¿Qué trámites hace en línea? He hecho trámites de la sede de la ciudadanía, he hecho los trámites del pasaporte, he hecho trámites de bancos. ¿Qué beneficios le trae hacer trámites en línea? Pues no tenemos que hacer gastos en el desplazamiento hasta un lugar para, si queremos incluso poner un derecho de petición, no tenemos que ir hasta un juzgado, sino que todo lo tenemos a un clic desde la casa. Es muy fácil. En ocasiones por el transporte y el tiempo. Agiliza mucho el trámite, el tiempo de espera y lógicamente la ausencia en el trabajo. El tiempo y no hacer ascolas tan bravas. Claro, tenemos que ir actualizándonos y ir avanzando de acuerdo a la tecnología, eso nos evita facilidades en cuanto a tiempo, que es lo que más necesitamos hoy en día. ¿Qué trámites le gustaría hacer, aparte de los que ya conoce? Me gustaría de pronto, si algún certificado que uno necesitara por el tema, por ejemplo, lo de la EPE, lo de las EPS, seguros y otros como ya están, entonces sería bueno como fortalecer eso para que pueda llegar a más personas. A mí me gustaría poder gestionar los trámites de salud de las personas. Yo soy la gerente de una asociación de familias víctimas y me queda muy difícil estar yendo de EPS en EPS para atender como toda la demanda que tenemos. No sé si aplica para la licencia, pero sería bueno de pronto un tipo de trámite que pudiera agilizar la renovación de licencia a través de línea. ¿Qué trámites en línea le dan confianza? Nunca he probado lo de las cuentas de banco, pero no me fío mucho por ese sistema, prefiero ir personalmente. Sí, lo he realizado en varias oportunidades y han funcionado. Yo tengo experiencia, ya llevo varios años haciendo los trámites en línea y yo veo el beneficio, entonces para mí no he tenido ningún tipo de problema en varios años ya. Gracias.